El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, exjefe del Ejército de Nicaragua y hermano del dictador Daniel Ortega, falleció la madrugada de este lunes 30 de septiembre de 2024, informó la dirección del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Según el comunicado, el general en retiro falleció de un paro cardiorrespiratorio a las 2.30 de la madrugada. La noticia la hicieron pública a través de medios oficialistas a las 10.30 de la mañana, ocho horas después de su muerte. La salud del general en retiro se deterioró la mañana del domingo 29 de septiembre de 2024, por lo que fue ingresado en terapia intensiva, luego que presentó un deterioro brusco de su condición con choque cardiogénico y alteración de estado de conciencia, según una nota del Ejército previa a su muerte. Era la primera vez que el Ejército de Nicaragua reconocía que el general en retiro estaba ingresado en el Hospital Militar. Desde mayo de 2024, la dictadura mantenía a Humberto Ortega Saavedra bajo un régimen de casa por cárcel de facto. En junio de 2024, Confidencial reveló que la Policía Nacional trasladó al exjefe del Ejército al Hospital Militar, con síntomas de haber sufrido un infarto cardíaco en su casa donde estaba bajo arresto domiciliario. Ni el Ejército ni la Policía admitieron en ese entonces la condición del general en retiro. Humberto Ortega superó esa crisis y fue trasladado, aunque no detallan la fecha, a una sala del Hospital Militar, donde fue tratado por un equipo multidisciplinario, cardiólogo, infectólogo, intensivista, nefrólogo, cirujano y nutricionista. La imposición de casa por cárcel contra el exjefe del Ejército se impuso tras la publicación en mayo de una entrevista con el medio argentino Infobae, en la que aseguró que su hermano Daniel Ortega no tiene sucesores adecuados en el poder. La noche del 28 de mayo de 2024, Daniel Ortega compareció con Rosario Murillo en un acto ante oficiales del Ejército y la Policía, en el que llamó traidor a la patria a su hermano, sin referirse a su nombre, por haber condecorado en enero de 1992 a un agregado militar de Estados Unidos. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.